En momentos de desafío y necesidad, encontramos consuelo y esperanza en la fe. San Judas Tadeo, apóstol y mártir, se ha convertido en un faro de esperanza para aquellos que enfrentan dificultades imprevistas y problemas aparentemente insuperables. Su devoción es conocida como una fuente de ayuda en las causas más difíciles. En esta humilde oración, nos acercamos a San Judas Tadeo con gratitud y confianza, buscando su intercesión ante Dios. Con fe en su poderosa influencia, elevamos nuestras peticiones con la esperanza de encontrar alivio y solución. Acompañados por la devoción y la fe, entregamos nuestras cargas a este santo protector, sabiendo que nunca estamos solos en nuestras luchas. Oh glorioso San Judas Tadeo, apóstol y fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo, patrón de las causas imposibles y desesperadas, acudo humildemente ante ti en busca de tu intercesión poderosa en mi vida. En este momento de necesidad, elevo mi voz y mi corazón hacia ti, confiando en tu compasión y en el amor que sientes por todos los que te invocan. Tú, que fuiste escogido por nuestro Salvador para ser uno de los doce apóstoles, has demostrado una y otra vez tu capacidad para obrar milagros y ayudar a aquellos que se sienten perdidos y desesperados. Hoy, San Judas Tadeo, te imploro que escuches mis súplicas y que intercedas en mi favor ante Dios Todopoderoso. En este momento de dificultad, te pido que me asistas en mi situación. Menciona aquí la situación específica o el problema que estás enfrentando. Sé que en tus manos, San Judas Tadeo, incluso lo que parece imposible puede volverse posible. Te ruego que uses tu poder celestial para aliviar mi carga, para guiar mis pasos por el camino correcto y para darme la fuerza y la esperanza que tanto necesito. San Judas Tadeo, sé que eres el amigo de los que sufren y el refugio de los atribulados. Te pido que estés a mi lado en este momento, que me rodees con tu amor y tu protección, y que me ayudes a superar este desafío que enfrento. Con tu ayuda, confío en que encontraré una solución y experimentaré la gracia de Dios en mi vida. Te agradezco, San Judas Tadeo, por escuchar mis plegarias y por interceder en mi favor. Señor, prometo difundir tu devoción y tu amor a lo largo y ancho, para que otros también puedan encontrar consuelo y fortaleza en ti. Encomiendo mi vida y mis necesidades a tu poderosa intercesión, confiando en que, a través de tu ayuda, alcanzaré la paz y la bendición divina. San Judas Tadeo, ruega por nosotros, intercede por nosotros y guíanos siempre hacia la luz y la gracia de Dios. Amén. Al final, reza un Padre Nuestro y un Ave María para hacer más fuerte la oración. Encomendamos nuestras peticiones a San Judas Tadeo con la seguridad de que su intercesión es poderosa. Que su influencia nos guíe y fortalezca en este camino. Si esta oración te ha tocado de alguna manera, te invitamos a compartir su luz con otros. Únete a nuestra comunidad en la página de Facebook Oraciones y Frases de Poder para inspirarte diariamente y suscríbete a nuestro canal de YouTube para acceder a contenidos adicionales de inspiración y fe. Juntos, continuaremos fortaleciendo nuestra conexión con lo divino y encontrando la fortaleza en la oración. Que la paz y la bendición de Dios estén siempre contigo. Amén. Amén. Amén.